No, no, solo pregunta por ella ahí, por ahí trabajar, solo que esté traduciendo, para eso mejor ve a las 12, a las 12, así que salga el, es más yo le doy tu teléfono porque que tal si vas y luego no está, yo le di tu libro, si quieres le digo que te llame o al revés. Mándame el teléfono de ella y yo le mando un mensajito y le pregunto que a qué horas puedo llegar y si me quieres mandar el pago con ella. Ok, me parece muy bien. Pero mándame el teléfono de ella y así está en la mañana y yo le mando un mensajito y le digo soy Betty, crees que pueda pasar o a qué horas es favorable para pasar y así lo platico con ella. Ok, y fíjate que se me olvidó, ahorita si no le hubiera dicho que se quedara porque, si no me llamas ahorita. Sí, yo es lo que sabes, pero digo que mira a hablar, mira a hablar y me iba a ir sin hablarte pero dije no, mejor le marco. No, y ahí nos pusimos a platicar y luego ya llegó una señora, una vecina y ya se fue y ya se me fue la onda de, 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 de atiro. No, así pasa, no, así pasa. Cambio para mandarte mañana pero yo voy a ir mañana también, voy a agarrar las cosas a los niños de la escuela y yo te marco ya sea que vaya a tu casa o no sé por dónde andas y luego ya nos ponemos de acuerdo. Ok, me parece muy bien. Pero todos modos ahorita te mando el teléfono de ella. Ok, ándale pues, ándale pues, entonces así le hacemos pues. Ok. Ok, espérame, no viene. Mejor ve, yo le digo ahorita que vaya o en la mañana yo le aviso. Ok. Porque yo le estuve llamando y no tenía teléfono que si le venció y como se le quebró y quería otro. Ajá. Pero, pero así te lo voy a mandar pero yo sé que no te va a contestar porque no te hayan teléfono. Ok. Pero para que lo tenga ya llenado. Ándale pues, ándale pues. Me dice el teléfono, no lo contestó. No, no, está bien, está bien. Y si puedes mándame una foto de ella. Ok. Porque no me conté, sabes, yo nada más llevo y pronto por ella pero así ya. No sé, al menos tengo ni idea quién es ella. No, sí la conoces, ella empezó a vender. Pero como es bien vergonzosa también ya no, ya no vendió. Lleva las puntas esta Mica, no sé cuándo es de Mica. Uy, allá hace como tres años. ¿Me suena el nombre? Mi mamá. Mica, no sé cómo se llamaría porque yo sí la conozco. Es de Guatemala ella. Mica. Mica. Micaela. Pero no. Oye, ella era mi consultora. Sí, ella metió a Corina y entonces una vez tenías que... Uy, se me hace que una vez fuimos hasta allá. ¿Sí? Sí. Ya ves que te dije, yo llegué a venir acá. Ajá. Yo fui con Vianey, con Micaela. Oh. Ya ves que y que tenía y ya después que se embarazó. ¿Se embarazó? Sí, sí. Sí. Ok. Sí, yo la mi. Y inclusive a veces a veces ahí la miraba con la doctora Sujeni porque por ahí vivo yo. Oh. Sí, pues ella ya. Oh, ok. Fíjate, pues ya ves que te dije, yo he venido por acá. Yo he venido a estas trailers. Pues fue con ella. Oh. Fue con ella porque yo llegué a ir con Vianey. Bueno, es que Micaela ya ves que trabajaba con el nombre de Vianey. Ajá. Entonces yo, es Micaela, pero yo le digo Vianey. Sí, pues ahí. Así se quedan los nombres después ya. Yo sé. A esta, a Leida. Yo sé, pues si yo todavía. Oye, Jamie. Ay, digo, Norma. Y se me hace, oh my God. Oye, y hablando de Norma, ¿cuál es tu apellido? Cigarroa. Cigarroa. Sí, como cigarro, pero último. Ah, cigarroa. Cigarroa. Ok, ok. Porque, sí, mira, ahí en el teléfono hasta le puse, uh, Janey Norma. O sea, digo, yo no sé por cuál de los dos pregunta. No, sí, sí, me llamo Norma. Ahora sí, hazlo con mi nombre. Eso, amas el apellido. No, pues está bien. Está bien. Pero, pues. Pero sí, sí conozco a tu hija. O sea, no, hace bastante ya. Pues sí, como dices tú, hace como tres años. No, más. Porque todavía no nacía la niña como... Todavía no. Un o seis. Ay, Dios mío, qué pronto pasa el tiempo hoy. Toda, todavía no nacía. Ya va a cumplir seis años la niña en agosto. Fíjate, sí, sí. Oye, ¿y cómo conocen ustedes a Micaela? Eh, ¿por quién? Por mi cuñada, por María. ¿Cómo conocen ustedes a María? María, María, ¿qué? Rodríguez. Ella vive por allá, por... Por allá por la escuela de... ¿Están claves, no? ¿Cómo se llama la escuela que está cerca de la...? Ay, ¿cuál es la calle esa? Por ahí vive... María Rodríguez. También ella se metió a vender, porque a veces ahí, a veces me... 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 Vendía así cosas. Ajá. No sé si todavía vengo. Es hermana de mi esposo. Es una chaparrita de la güerita. Con el peluchino. Chaparrita, güerita. Con el peluchino. Sí, tiene una niña que se llama Johanna. Johanna. María Rodríguez. No sé, no sé qué... Porque yo una vez me acuerdo que... Que... Mencionaba a Betty o a lo mejor es otra Betty. No, no, pues... ¿Sí? Pero... Sí. Yo reconocía a Anika. Porque iba ahí se me iba mucho. Y luego después yo así... Se vino por acá, por la casa, venía a venir a comprar pollos. Porque mi esposo tenía... Sí. Y por eso la acomodó. ¿No? Sí, porque hacía mucho caldo de pollo. Y compraba el pollo. Ajá. Ajá. Y... Y por eso la conocía. Pues ya se quedó... Ya... Ya después ya solo la venía. Sí. Ya hace mucho no la miro. Es cierto, la última vez que la mire fue ahí en la distancia. Fíjate que no. Sí, que está trabajando... Yo sí la miro. Ajá. Yo sí la miro. Pero... Sé que está trabajando fuera. Pero no sé qué parte fuera. Es que yo... Sí, 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 sí. ¿Ves? Porque, por ejemplo, ese... Me tocaba mirarla. Y nada, me dijo, Betty, no fui a Liberala. Voy hasta el siguiente viernes. Hasta el siguiente sábado. ¡Suscríbete! 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 No hay como que tener este motivo de bajar. Espérame, mejor la taja te la traigo. Sí. Gracias. 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 Así le hacemos. Andale, pues gracias. Muy bien. Andale, pues gracias. Bye. You give me that 20-form pass, hijo. Uh-huh. Where do I put them? No idea more. Oh, it's over here. What I'm putting this one. Pass. Adriana. Uh-huh. Maria Franco. I forgot. She lives on that same street that passed late and I forgot. Who? Maria Franco. Hmm? I said who? Maria. Look, show me the pictures. Miros. Hold on. hold on. Pull up, pull, pull. Pull up, pullip, pull. Hey baby, hold this car. Centro54545454issement. Hold on. Gracias.